Y hoy les comparto un batido de calabaza moscada cruda con jugo de naranja que es una delicia. Este batido es una fuente de fibra, vitaminas, antioxidantes y más. Así que si quieres un desayuno ligero, saludable y delicioso, aquí lo tienes. Y como me gusta agregar fruta a mi desayuno, por aquí agrego kiwis y semillas de granada que son ricos antioxidantes. Así que los invito a probarlo porque realmente está delicioso. ¡Disfrútalo!